Toma por saco Vale Sed bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Yo soy Magister Magus y vamos a Hacer como MC Hammer Y... Y va a hacer una broma con... Iba a hacer una broma con MC Hammer De Hammer Time Vamos a hacer como Thor Vamos a dar el martillo Una leche Kratos estás haciendo tú El 99% del trabajo 99,999% No le digas al chico que pueda hacer eso A ver saltamos ¿Cómo bajamos? Saltando ¿En serio? Vamos ¡Wiii! ¡Jijiii! No te asustes ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Gol! ¡Te tengo! Y ahí caemos Qué maravilla la verdad Impresionante Salgamos de aquí Aquí no hay nada, ¿no? Vale, sí Vamos a evitar que nos caiga El martillo en la cabeza La punta Lo cierto es que este hombre Tiene el don de destruir cosas No lo olvides, cabeza Ni por un momento ¿Creéis que el hielo se ha roto? Vale Ah Vale, ya sé por dónde ir ¿Dónde están? Oh, Dios mío No sabemos si quieras estar aquí Porque ese martillo No se ha caído solo Pues si los encontramos El niño para mí ¿Cuál es tu problema? Vuelvo en algo Encuéntralo Padre Ahora no O sea que están por aquí Ahí está Ahora no, chico He encontrado un cofre Padre Tienes una obsesión Deja los cofres No, chico Nunca Siempre han sido Mis enemigos mortales Chico Cada vez que veo un cofre Tengo que destrozarlo No lo olvides No me obligues A acabar con ellos A acabar contigo Como acabo con ellos Qué susto Pensaba que estaban vivos Vale Son los tipos que vimos Con Baldo ¿Sus sobrinos? Sí Magni y Modi Los hijos de Thor Madre siempre decía Que los Aesir Eran los peores dioses Y que Thor Era el peor de los Aesir También es un mal padre Supongo Ya no son niños No tienen ninguna excusa Joder No lo habrán visto La educación espartana Niño Como que no estás matando gente Ve a matar gente ahora mismo O te pego un bofetón Que vas a Vas a llorar Te voy a dar yo una razón Para llorar Del bofetón que te voy a dar A matar lobos con las manos El gran salón de banquetes La envidia de todo Midgard Recuerdo Que tenía un candelabro enorme Le daba mucha vida al sitio Ese candelabro de ahí A lo mejor No puedes evitar romper cosas No Porque es divertido Vale Si no recuerdo mal El trono de Jarl Estaba al otro lado De ese muro de hielo Vale Vale Veamos que hay detrás de la puerta Número uno Hombre es lobo Por supuesto Cuidado a la derecha Au Vale Eh Que contar sobre los hombres lobos Que no se haya contado ya La idea de los hombres lobos Eh Viene de muchos mitos Se cuentan historias de Animales que se transforman en humanos En América del Sur Se cuentan también en Japón Se cuentan en Grecia De hecho el mito de Nikaor Quita Resisten Mano El mito de Nikaor es que Un Una vez Zeus Visitó un templo No, no era un templo Era un castillo Una vez Zeus Visitó un castillo Y dijo Oye Quiero que me reciban Como me tienen que recibir Pero no quiero que sepan Que soy Zeus Me voy a disfrazar de vagabundo Vamos a ver lo buenos que son Nikaor dijo ¿Sabes qué? Vamos a Vamos a Demostrar Que este tío no es Zeus Entró el hombre Estaba disfrazado de vagabundo Y dice Yo soy Zeus Dice Vamos a demostrar que este tío no es Zeus Si de verdad es Zeus Sabrá que le vamos a servir Carne humana Y cocinaron carne humana Y Zeus Se enfadó tanto Que destrozó Todo el El castillo Y transformó a Likaon En un lobo De ahí Likaos Que significa lobo Y de ahí viene Likaantropo Likaos Antropos Hombre lobo Vale Ya, ya Lo veo, lo veo Espera por mi campeón Que te crees duro Uff A por mi Ven aquí Enseñale lo que puedo hacerte Ven aquí Gorila Que mala bestia De verdad Madre mía Perdón, chico Pero te vas a tener que acostumbrar A ver como mato gente Todavía nos queda uno Bestia de actualizado Ogro feroz Tamaño semifanjante A los normales Pero pueden recorrer Grandes distancias De un solo salto Y huelen realmente mal ¿Será por eso que están siempre fadados? No, seguramente sea Rey Barbapetria Hola Hola Eso es un lobo Yo también tengo lobos Tengo lobos de sobra Además Oye, está Estamos haciéndole un montón de daño ¿Por qué me están resultando Los jefes más fáciles? Bueno, más o menos más fáciles No, de hecho Más fáciles incluso Que algunos monstruos Aquí viene De aquí Aquí Enseñan lo que puedo hacer yo Y otro gigante menos ¿Es un gigante O es un ogro? ¿O es un troll? Vale Cosas nuevas Estampilla de jabalíes Quiero mejorar mi Descenso de halcones Vale Ah Tengo una armadura adicional Vamos a verla Tejerrunas Madre decía que Barbapetria Obtuvo el título de Rey Simplemente Porque nadie pudo quitárselo Si eres tan arrogante Como para hacerte llamar Rey Más vale que sepas defender tu título Y Barbapetria Supo hacerlo Jamás perdió una pelea Hasta ahora Vale Maravilloso A ver Descansa en paz Compañero Otra tienda nueva ¿Un trozo de armadura? No, espero que sea eso Deja tu bolsa mierda Deja tu bolsa mierda Es como te digo Se fue a la guerra con el tío Y no volvió Es posible El tío lleva años Sin ser de mía Bueno, mientras padre crea en él Nosotros también Así que deja de hablar Céntrate Y ayúdame a encontrar No decepcionemos a padre Vale No podemos defraudar a padre Hay que seguir buscando Vale, pero tarde o temprano Nos van a encontrar Vamos allá Tiene cinturón de tal Sello de hielo de defensa Vender ¿Podría comprar Una armadura de pecho mejor? Este aumenta un montón El poder rónico Iba a decir la fuerza Pero no Vale Las muñecas ¿Es algo que mejore mi fuerza? Uff Panceras Es que quería hablar con él Del trozo de armadura Que teníamos Pero no me ha dejado Vale Creo que no nos van a encontrar Nos hemos ocultado Bastante bien Espera Espera, espera, espera Eso es mucho terreno Sin nada Con lo que interactuar Para Y un Un vendedor antes Vale Creo que sí Que nos van a encontrar Porque Corre hermano Quizá consigas un trozo Del cincel Y nos vayamos Sin que se enteren Vaya Chico Chico Ok Va por él Necesito curarme Por fin Hay muchos hermanos Aquí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uf! ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Qué quiere Odin? No sé Ven aquí, bastardo Papi Ya no te lleva de la mano ¡Cállate! ¡No me llames así! ¡Aaah! 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 No puedo creer Que duraras tanto Esos bandidos esqueléticos No pueden ni con el algo Venga ¡Que te calles! Cálmate, chico Necesito más vida ¡El chico ha caído! ¡Oh! Vale, o sea que vayamos primero a por modi Claro, es que si hablas en medio del combate Es mucho más difícil combatir Vale, modi primero, modi primero Me ha matado A lo mejor debería comprar algo para mejorar el hacha No puedo mejorar el hacha, ¿no? ¡Calla! ¡Céntate! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! Es que si estás enfadado No funcionas bien en combate Ahí está ¡Cabrón! No me ha avisado Estoy mal de salud, sí No creo que pueda Chico, tranquícate ¡Firma, trampa! Aquí, listo Va por él La ira solamente cuando sepas controlarla bien Aquí Te voy a enseñar Me ha matado Pues esta pelea es difícil Retiro lo dicho Enfrentarse a los jefes es difícil Chico, tranquícate Aquí Chico, tranquícate Es el que necesita ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Basta! ¡No es tuyo hermano! ¡Tú o mí! ¡Me levantas hermano! ¡Y ya estaría! Vale, aquí es donde me matan. ¡Hala! ¡No! ¿Cómo haces? No tienes ni la menor idea. ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Alme maldito coberte! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Bueno. ¡No! 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 ¡No es eso! ¡Chico! ¡Es a dos en la sangre! ¡Creo que necesitas a Freya! ¡No! Tranquilo. ¡Me pondré bien! ¡Como quieras! Estoy bien, ¿ves? ¡Uf! Vamos a quedarnos con... ¡Aleación de Leipter! ¡Y más llama helada! ¡Mejora de daño del martillo! ¡Digo del martillo del hacha! ¡Eso ha sido... ¡Duro! ¡Y ya tenemos otro utensilio que utilizar! ¡Ya basta! Debería valer. Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim. Os llevará a donde queráis ir. Además, ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir, como la de la vuelta de la esquina. ¡Ah, genial! Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta. Ok. Así es. Era un dios. Pero él no ha matado. Una es ir menor, quizá. Pero sí. Y su padre es Thor. No es menor. En absoluto. Esto no va a sentar nada bien en Asgard. Nos hemos defendido. No temo. Que me juzguen. Que te juzguen, no. Pero que lo venguen. ¿Entonces se puede matar a un dios? Sí y no. Cofre nuevo. Cero de Svartalheim. ¿Cómo llegar hasta aquí? Ya lo sé. Hay runas por aquí, pero... Vale. Uno de tres. Dudo que encontremos más por aquí. Podemos intentar subir por ahí, pero... Creo que entonces nos quedaríamos sin ese cofre. ¡Eh, Sindri! Ven a ver esto. Vaya, estamos deseando gastar plata, por lo que veo. Vale. Ah, no, espera. No pasa nada. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos. Pero la armadura es preciosa. Vamos a ver si puedo hacer algo más... ...higiénico. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Adelante. ¿Qué tienes? Placa pectoral de viajero. Aumenta la vitalidad y la defensa, pero disminuye la fuerza. Lo mismo pasa con la armadura y con el cinturón. Todo muy vikingo. Pues nada. Vale, no tenemos manera de volver entonces, ¿no? ¿Sabéis qué? Creo que el chaval no está del todo bien. Estoy bien. Entonces, no te pares. La verdad es que si le pasa algo... Me voy a enfadar. Me voy a enfadar de verdad. Pero es verdad lo que estaba pasando. Ah, ya lo sé. Ala. ¿Qué hay aquí? Más acero de Svartalheim. Por aquí hemos subido. Vale. Eso dudo que sea de la enfermedad. Eso es del frío. Porque ¿qué hace frío? Aquí tiene que hacer un frío. Vale. Aquí no hay nada más. ¿Y aquí en serio no hay ninguna runa más? Tienen que estar por aquí. He destruido una. Me faltan dos. Supongo que... En el siguiente episodio a lo mejor. Vale. Por aquí no se puede ir, ¿no? Por aquí hemos venido. Me han dado una paliza tremenda los hermanos, ¿eh? Echaba de menos morir. Normalmente no puedo estar hablando tanto. He perdido práctica. Desde que tengo trabajo y estoy haciendo cosas. He perdido práctica. Vale. Vale. Por aquí. Ah. Vale. No lo había mirado bien. Espera. Y otra salida. ¿De qué? ¿De qué ha muerto de manera definitiva? Bien. Nos llevamos a este... Bien visto, chico. Vamos a cogerlo en cuanto terminemos con esto. Ahí estás. Pensaba que me haría más daño. Veo que no. Hola. Cristalito. Ahora me estoy poniendo malo yo. Atreus, no sé cómo, pero me lo estás pegando. Ahí estamos. Polvo de los reinos. Vale, dos de 18. Pues vamos poquito a poco. Abramos esto. Mirad, otra vez en la mano del gigante. ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca y usaban ese artilugio para llevar una parte directamente a la cocina principal del Jarl. El resto se clasificaba y se vendía. Hay una salida bajo el vulgar. Buscad un paso. Hay un camino a la salida. En el otro lado. Vale. Pues veamos cómo hacemos esto. Pues aquí podría haber subido, pero no me deja. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Vale. Sube. Hay una cadena aquí Podría simplemente haberla soltado Maldita sea, Atreus Baja, chico Ah, por aquí no podemos subir Vale, estoy yo, tonto, perdido A ver Vamos, chico Vale Lo vuelvo a subir Yo pensando que se podría Vale Vamos a terminar esto Vamos a terminar por aquí el episodio Cofre Salto Y un atajo más Sube otra vez La verdad es que esperaba más De los hermanos de Thor Digo, de los hijos de Thor Más respeto a... Primero más respeto Porque son los hijos de Thor Son... Guerreros honorables Al menos en los mitos A lo mejor esa es la diferencia Bajo la palma otra vez Ya casi estamos Ah... Ya estamos aquí Esto ya lo hemos cogido Primero, eso Que esperaba más Respeto de los hijos de Thor No meterse con un hombre viejo Y un niño Pero se nota que aquí Escalar a un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante Que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho Madre? Que has hecho un largo viaje Gracias Y claro Me cabrea Es que Magni es el dios de la fuerza Y Modi es el dios del valor ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Estamos hablando de este ¿No? Vimos uno como este Es que vimos uno como este Cerca de la casa A ver Y una puerta más abierta Una cámara oculta Cámara oculta de Odín Vamos a ver ¿Qué es esto? Un enemigo Vale Salgamos de aquí Veamos que es esto Y Una puerta nueva Un cofre aquí ¿Qué hay aquí? Creo que lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo